Sí, tiene unos golpes muy importantes. ¿Cuándo fue esto? Antes de la noche. En realidad fue alrededor de las tres y pico de la mañana. ¿Solo este hombre? Este hombre estaba solo, aparentemente estaba despierto, sintió que le violentaron la puerta. Y ya aparentemente habían ido algunas personas, una a comprarle ginebra, no la pagó, después fue a otra a buscarle cerveza. Después el señor salió a caminar con el perro, volvió y bueno, alrededor de las tres de la mañana ocurrió eso. ¿Cómo está de salud hoy? No, no, está complicado porque la fractura es importante, ¿no es cierto? Bueno, el hecho es que se está investigando, no hay testigos directos, por ahí indirectos. No es fácil la situación, pero en realidad lo que estamos un poco acostumbrados es que las cosas van saliendo. Hay un porcentaje pequeño que no se termina de resolver, pero en general se está trabajando bastante. La gente estaba un poco alterada ayer. Yo me reuní con una cierta cantidad de vecinos en el destacamento. Hoy vamos a tener una reunión en las siete menos cuarto en la sociedad de fomento. Hemos agregado algunas cosas para el tema de seguridad. ¿Cómo está volando hoy en materia de seguridad? ¿Hay hechos? Mirá, los hechos de delitos, delitos, denunciados en los últimos 60 días son cuatro. ¿Pero de estas características? No, no, no. Bueno, y después hay ocho, ponerle en total. Hay algunas de... Rauturas de alguna cosa, de algún daño, de alguna cosa así. La verdad, yo anuncio también lo dije, a ver, el que sepa cosas que las denuncie. Porque nosotros, el mapa del grito, la mancha que nos da, donde está más complicado nosotros, aumentamos el control policial. ¿No es cierto? Esto funciona así. Donde vos tenés pocas cosas... Aún encima, hace mucho tiempo, estaba funcionando con dos móviles. Bueno, se fundió uno, está en la orden de reparación, se están reparando. Por supuesto, está con un móvil y una moto, pero también estamos dando servicio de apoyo con la policía local. ¿No es cierto? En lo que es la jurisdicción de Goulart, que ya no tiene campo, solo unos pedazos nada más, porque el resto lo hace patrulla rural. Bueno, sí, por supuesto que tenemos todo armado para trabajar mucho más en el tema, con más personal. Estamos viendo, ahora se viene la unificación, estamos tratando de resolver. Y también estamos con un tema de ferrocarril, que ferrocarril prácticamente está... Tenemos prácticamente el sí, pero hay que afirmar algunas cosas, como en la estación de Sarmiento acá, o como en la estación de allá, donde tenemos estancamiento y no tenemos en el aire, porque nosotros no lo teníamos con un convenio con TVA. Cuando se cae TVA y vuelve todo el Estado, nos está faltando eso. Ya hemos tenido varias reuniones, y ya te diría que esto sale, no va a haber problema, porque quieren que nos quedemos en las estaciones. Para ello significa tener más seguridad también. Pero si no tenemos el convenio firmado, no lo podemos transformar en subcomisaría. Nosotros venimos pensando siempre en que cuando nos descuidemos tengamos una comisaría. Pero por ahora lo que estamos bregando es por eso. Se han hecho inversiones que empezaron en el último año, creo que fue de la gestión anterior, y siguió trabajando, ahora se ha incluido un nuevo pozo negro, se había hecho otro año más, se había hecho otra oficina más. Como que pertenece las características o las necesidades de lo que tiene o que exige el Ministerio para una subcomisaría, ¿no es cierto? Ya estamos en condiciones. Eso significa más móvil, más personal, un montón de cosas, ¿no es cierto? Más personal y cambio de personal va a haber pronto. Va a haber pronto. Pronto estoy hablando, no sé, en lo que terminemos de firmar algunas cosas, ¿no es cierto? Pero tenía que ya está, le vamos a inyectar sangre nueva de los pibes que están, también tiene caminantes, golan, ¿no es cierto? Son hechos, a ver, difíciles de agarrarlos en fragancia, ¿no es cierto? ¡Muchas gracias! Grata. ¡Gracias! Gracias por ver el video.